A pesar de este repunte, el gobierno federal se mantiene firme en el regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto. Hoy, en una reunión con gobernadores, el subsecretario Gópez-Gatell dijo que las clases se van a reanudar aún con semáforo en color rojo. El sector educativo tiene una alta prioridad, entonces esa connotación va a tener. Es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones aún cuando tengamos el semáforo rojo. No existe demostración clara de que al abrir escuelas va a haber grandes brotes. Como les digo, la gran mayoría de los países de Europa Occidental, también Australia, también Nueva Zelanda, también Estados Unidos y Canadá abrieron escuelas y no tuvieron brotes desbordados en la población escolar. Bueno, pues así lo anunció hoy el subsecretario Gópez-Gatell, aún con semáforo en rojo. La Secretaría de Educación Pública anuncia las medidas para el regreso a clases. Por ejemplo, en las escuelas de educación básica se garantiza lavado de manos constante para los alumnos, docentes y miembros del personal educativo, que se protegerá a los maestros que se encuentren en los grupos de riesgo, obligatorio el uso del cubrebocas, las entradas y salidas, así como los recesos serán escalonados para evitar aglomeraciones. Se prevé también que la asistencia sea alternada, se utilicen espacios abiertos en las escuelas, se suspendan ceremonias y que de detectarse algún caso de COVID van a cerrar por lo menos 15 días el plantel.